Cuando nos toca gestionar al frente de responsabilidades, lo que cargan las mochilas son esas responsabilidades, son aquellas que han sido elegidas por el pueblo, las que hacen uso del voto legítimo de libertad y sin presiones y sin amenazas, apostando a seguir transitando este cambio después de 30 años a nivel provincial y local. Por eso acompáñenme para defender con firmeza y dignidad los derechos que tenemos como pueblo, para que lleguen más obras, fuentes laborales, pero necesito estar presente en la mesa de las discusiones y las negociaciones en la provincia y en la nación. La gobernabilidad de un pueblo se asegura con gestión, trabajo y decisiones y coincidencias y discrepancias, que es lo más saludable en el tiempo de democracia. Feliz cumpleaños, me diré, gracias por acompañarme, muchísimas gracias, feliz 101 de los años. Feliz cumpleaños, me diré, gracias por acompañarme, gracias por acompañarme, gracias por acompañarme, finalmente, con una coparticipación que viene automáticamente, no hace diferencias entre municipios de cualquier color político, entre municipios grandes y chicos, sino que puntualmente todos reciben aquello que tienen que recibir. Y el otro día, justamente cuando hizo la presentación el Ministro de Economía del Presupuesto, nos habló y nos mostró cómo había podido aumentar, digamos, los aportes que se han venido haciendo a los municipios, y eso con la buena administración de nuestros intendentes, sin ninguna duda, le sacan el jugo y por eso pueden hacer obras, por eso nos decía, y lo escuchamos hoy al Intendente Mendoza, hablando de que en este año se habían instalado más luminarias que en toda la vida de Coronel Belisle. Cuando uno escucha eso, realmente le da mucha felicidad, porque estos son avances en nuestros pueblos, en pueblos que, como en el caso de Belisle, están a la vera de la ruta, la gente pasa, lo ve, puede ver esta bellísima construcción que han hecho con respecto al tema del turismo, puede ver cómo el pueblo se va embelleciendo y va avanzando, se va poblando, y esto nos trae ánimos para continuar trabajando a todos. Gracias. 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 Gracias.